dar la mano con la opción que la aplicación ofrece. El primer turno de preguntas para Fernanda Vázquez, del Economista. Adelante, Fernanda. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Diego, tengo entendido que el Club Atlas tiene una alianza estratégica con Statsbomb, una empresa de análisis de datos a nivel internacional. Quisiera preguntarte cómo tú en Atlas haces uso de la data, para qué procesos y qué tan importante fue esto en la obtención del campeonato. Muchas gracias. Mira, nosotros trabajamos con una edición de video, la cual los programas más cercanos que utilizamos en el día a día son Instat y Goldstat. Esos son los dos programas que utilizamos, que es para analizar imágenes, movimientos, jugadas. Seguramente esto lo usará Orlegui para otros datos que también nos lo pasan, pero a mí en el día a día lo que más me importa son las imágenes, la jugada, los movimientos. Por supuesto que a veces algún dato específico te da algo, pero hay que saber ponerlo en contexto. Y para mí las imágenes valen más que mil palabras, así que yo me baso mucho con imágenes. Gracias, Fernanda. Continuamos con Omar Pérez Campos. Gracias, David. Profesor, buenas noches. Gracias. Oiga, más allá de que Latras claramente, sobre todo en su cuadro titular, con una pieza, un torneo, otras dos, otro torneo, ya ha armado un cuadro muy... ¿Cómo se está de acuerdo que el duelo de hoy, yo le llamo el clásico de la continuidad, porque son plantillas que no se pueden equiparar en nombres a Tigres, a Cruz Azul, a Monterrey? Y sin embargo, el hecho de que sus técnicos son de los que más han permanecido, parece que les ha ayudado a desarrollar un estilo que les permite competir contra esos nombres. No sé usted cómo lo ve. ¿Sí es ejemplo de que se debería tener a veces más paciencia a los procesos en México? Sí, son opiniones. Yo opino lo mismo, o sea, y de la boca para afuera, todos opinamos lo mismo. Cuando uno piensa y trata de tener conciencia o sentido común, está claro que a los técnicos hay que darle tiempo, hay que darle procesos, hay que tenerle paciencia. Después a la hora de la hora, y sobre todo en los equipos grandes, la gente no tiene paciencia, los directivos tampoco, los procesos se cortan y se hace muy difícil. Pero bueno, es parte del fútbol, es parte de la vida que vivimos, tan urgente, tan desesperado por obtener resultados. Pero bueno, todavía hay un montón de casos, como en este caso el Lilín y el mío, que demuestran que cuando hay continuidad de trabajo se pueden lograr cosas importantes sin poder competir a nivel económico con un montón de equipos que hoy por hoy no están por encima de nosotros en lo futbolístico. Gracias. Continuamos con José María Garrido. Hola, buenas noches. Perdón, gracias. Perdón, profe, ¿cómo estás? Me gustaría preguntarte de nueva cuenta, la semana pasada después del Partido Popular te preguntaba qué ventajas encuentras en poner de inicio a Gary, que hoy lo vuelves a poner y da la impresión desde afuera que cuando entra, cuando haces la modificación por Jeremy, el equipo se ve bastante mejor. Preguntarte, profe, en concreto, ¿qué te está ofreciendo Gary o qué buscas en Gary? Y si lo has encontrado de manera concreta y específica al ponerlo en estos dos últimos partidos. Gracias. Bueno, son opiniones. En el fútbol todo el mundo opina, yo respeto, pero la opinión que decide es la mía. Yo lo veo a Gary que está con mucha intensidad, con muchas ganas, está mejor que el torneo pasado, lógicamente, él sufrió una lesión muy importante y volvió muy rápido y ahora con continuidad no está dando velocidades y fuerza y potencia que a lo mejor no la tiene Jeremy, Jeremy es más de juego. Lo que pasa es que jugamos estos últimos dos partidos con Puebla, que tienen muchísima característica de jugadores muy potentes y muy fuertes, y con Pumas que también. Cuando Pumas se replegó en el segundo tiempo y nos dejó más la pelota y el inicio del juego, entonces opté por ponerlo a Jeremy para que pueda desde ahí generar, pero bueno, también le costó y bueno, tenemos que también poner a Jeremy en su mejor versión que sabemos que cuando lo logremos nos va a dar otra herramienta más. Así que estamos en proceso de que Jeremy esté a la altura del nivel del torneo pasado y todavía lo estamos buscando. Continuamos con Orlando Castelán. Gracias, David. Buenas noches. Este Diego Orlando, que está en el Servicio Informativo Deportes. Buenas noches. Diego, hoy, ¿qué lectura le puedes dar al partido del día de hoy, este empate con este equipo universitario, dos equipos con buenos jugadores de cantera? ¿Por dónde pasó que hoy no se pudo sacar ese triunfo en casa? Yo creo que porque la pelota no entró. Hicimos todo lo posible. Ahora, no nos olvidemos que estamos jugando con un Pumas que el torneo pasado jugó la semifinal con nosotros, hace dos torneos jugó una final, siempre protagonista, siempre está ahí arriba. Es muy difícil este equipo. Sabíamos que no íbamos a tener muchas chances de gol, como ellos tampoco. Había que aprovecharla, había que tener efectividad. Y hoy nos faltó la efectividad. Y nosotros también tenemos muchos jugadores jóvenes, sobre todo en mitad de cancha para arriba. Y le tenemos que dar continuidad para que crezcan. Y esa continuidad lleva de la mano que a lo mejor se equivoquen, tomen malas decisiones, que un día juegan bien, otro día juegan mal. Pero creemos en ese proceso, en ese crecimiento, y vamos por ese mismo camino. Última pregunta. Samuel González, adelante. ¿Qué tal, profe Coca? Samuel González, de Capital Futbolera y Fire Sports. Profe, si hoy el Atlas ganaba, se ubicaba en primer lugar superando al Puebla, y pues todo lo contrario, ¿no? Hoy les toca dormir en el quinto puesto. ¿Hay alguna presión sobre el equipo respecto al avance de posiciones? O, digamos, están tranquilos. Y otra, ¿cuándo veremos a los refuerzos que trajo el Atlas jugar? Porque pareciera que, digo, no lo están haciendo mal, pero hoy en día el Atlas depende de los 11 titulares, y si acaso de los cambios como lo son este joven o si él. Gracias. Mirá, es como decís vos, si hubiéramos ganado, estaríamos primero y diríamos, qué fenómeno el Atlas, qué bien el Atlas. No ganamos porque la pelota no entró, porque no tuvimos efectividad, porque tuvimos dos o tres oportunidades, y ser quinto parece que es un desastre, y realmente estamos a dos puntos del primero. Entonces, estamos ahí, estamos en la pelea, y estamos en un proceso de crecimiento, y como lo dije, lo vuelvo a repetir todas las entrevistas, sé que soy aburrido, pero en la realidad, tuvimos dos semanas y media de trabajo, tenemos muchos jugadores jóvenes, y trajimos dos refuerzos. Emanuel Aguilera, que ya jugó, y lamentablemente se lesionó, y no queremos que nos pase lo mismo con Lucas, que como ya les vuelvo a repetir, vino siempre temporada de vacaciones con COVID, y perdió un poco de kilos cuando estuvo enfermo. Entonces, paciencia. En lo que digo, confiamos en proyectos largos, como confía la directiva, confía en nosotros, el resultado va a venir de acá un tiempo, seguimos ahí, en la pelea, los resultados ya van a venir, falta que la pelota entre. Para eso hay que trabajar muchísimas cosas, estamos en ese proceso, ya cuando entre, diremos que el Atlas está mejor. Gracias, buenas noches. Esto es David, gracias. Gracias, chau. Salud. Gracias, chau. Gracias, chau.